Hola, soy Rocío Rodríguez de Terceroa y voy a hacer una cena saludable, que consistirá en guisantes con jamón y, de postre, un smoothie de plátano. Para hacerlos necesitamos aceite, jamón, cebolla, guisantes, sal y pimienta. Calentamos el aceite y echamos la cebolla, después la rehogamos un poquito. Ahora, añadimos los guisantes y un poco de sal y pimienta. Y para finalizar echamos el jamón y removemos muy bien. Ya hemos terminado el primer plato y ahora vamos a hacer el postre. De postre vamos a hacer un delicioso smoothie de plátano y para ello necesitamos un litro de leche, 6 o 7 cucharaditas de canela y 7 plátanos. Primero los pelamos y una vez pelados, lo cortamos. Lo metemos en la batidora, que en este caso es la Thermomix, y añadimos el resto de los ingredientes, es decir, la leche, la canela y después lo batimos. Ya solo quedaría añadir el hielo y a disfrutar de esta cena saludable. Gracias.